¿Y qué es lo que ha pasado allá con este consulado? ¿Cuál ha sido el trato que ha recibido usted por parte de este funcionario y esos funcionarios allá en este consulado en España? Mire, yo específicamente voy a dar el nombre del señor Francisco Vélez. Él es el consul en el momento cuando yo me comunico con él encargado. Pido la ayuda desde el momento que empieza la pandemia y simplemente el señor me hace entender de que me va a dar unos números de teléfono para que yo me comunique a entidades como ONGs o la Cruz Roja buscando mi propia ayuda. Porque ellos en el momento no tienen cómo hacerlo. Efectivamente empiezo a comunicarme con estas entidades. Hago lo respectivo. Me vuelvo a comunicar con él a decirle lo que me habían dicho. Y él sencillamente me dice que toca esperar porque él está trabajando con las uñas. Después de varias semanas vuelvo y me comunico con el consulado. Él me dice que simplemente toca esperar porque a él no le están llegando ayudas nuevamente. Y que si yo me puedo acercar al consulado le digo, don Francisco, el problema es que yo aquí no conozco, no sabría cómo llegar. Me dice déme su dirección, yo me acerco y vamos a ver cómo le podemos ayudar hasta llegar a su casa donde usted está ubicada. Efectivamente el señor fue. Me dio un mercado de 30 euros porque yo fui con él y los compramos juntos y el tipo sencillamente llega y me dice no, pero yo nunca pensé que usted fuera una mujer que estuviera tan buena. Usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande. Y lo estoy diciendo. Tengo un hijo que murió hace un año y pongo delante de todos. De frente de verdad. Que esas fueron las palabras del señor. Me dijo si usted se deja ayudar y hace bien las cosas, le puedo colaborar. En qué sentido? No, pero eso es una denuncia muy grave. O sea, me deja sin palabras, o sea, estupefacto. El cónsul de Colombia en Islas Canarias en España, que fue criticado por no llenar los requisitos para este puesto, atendió a un con nacional de manera despectiva, según la denuncia que este hace y le manifestó que no tenía mucho tiempo para atenderlo. Juan Fernando Barona tiene toda la historia. Mabel, él es el padre del representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, y este disculpó a su progenitor. Créame que para mí es tedioso estar en estos diálogos explicando lo que es demasiado obvio. Quien habla así es el cónsul de Colombia en Islas Canarias, España. Cuando habla de tedioso se refiere a tener que hablar con los colombianos. Es cierto de que los consulados se abren para atender a los colombianos, pero no esclavizarnos de los colombianos. Se llama Francisco Vélez y es miembro del Centro Democrático. Su nombramiento oficial no es como cónsul, sino como auxiliar de la misión diplomática, porque no tiene los requisitos para tener el cargo de cónsul en propiedad. En un audio conocido por Noticias Uno, trata con displicencia a sus compatriotas. Yo soy una persona en la cual usted puede confiar, pero no es que yo esté disponible para usted 24 horas, ni que usted puede en este momento darle rienda suelta a su imaginación para decirle que no se está atendiendo. El cónsul encargado le replica al colombiano que solicita su ayuda que sea serio. Le ruego el favor que volvámonos serios y cuando tenga una pregunta seria, acuda a mí, que yo con mucho gusto la contesto. Francisco Vélez, cuyo encargo en Islas Canarias fue cuestionado en su momento por el senador Antonio Sanguino, precisamente porque no tenía la experiencia para el cargo, es el padre Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior. Noticias Uno contactó a este para pedirle su opinión sobre las actitudes de su padre y lo disculpó. Seguramente está salida de contexto y sé que tanto los consulados de España como del resto del mundo están haciendo una gestión muy importante en la atención de los con nacionales. Por su parte, los congresistas en el país que estudian el tema cuestionaron la labor del representante Vélez y denunciaron que él y su padre no están ejerciendo su labor. Con un trato arrogante trató a nuestros colombianos, esos cónsules, ese servicio diplomático, algunos de ellos se olvidan que ellos son servidores pagados por esos colombianos y por eso el maltrato. Las asociaciones de colombianos en el exterior también se pronunciaron. Los funcionarios se deben al pueblo, pero al parecer en la familia Vélez esto brilla por su ausencia. Exigimos al presidente Duque más transparencia en este manejo de los varados en el exterior. Noticias Uno se comunicó con la Cancillería para saber su posición al respecto, pero la oficina de prensa manifestó que no se referirá al caso del cónsul Vélez y que no conocía el dato exacto sobre el número de conacionales que se encuentran en Islas Canarias.